Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las crisis nerviosas. Sí, a veces utilizamos este término para referirnos a una situación que es estresante, ¿no? Y bueno, cuando uno es incapaz temporalmente de funcionar con normalidad en nuestra vida cotidiana. Bueno, es comprensible que ocurra cuando las exigencias de la vida se tornan físicas y emocionalmente abrumadoras. Bueno, en el pasado este término se usaba con frecuencia para hacer referencia a una variedad de trastornos mentales. Bueno, actualmente no se usa de la misma manera. Los profesionales de la salud actuales ya no utilizan este tipo de término, crisis nerviosa, para reflejar o para mostrar algo demasiado incapacitante. Bueno, hoy en día tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Entonces, crisis nerviosa en sí no es un término médico, ni indica una enfermedad mental específica. Sin embargo, en la medicina tradicional se sigue utilizando este término. Eso no significa que crisis nerviosa, pues, sea una respuesta normal o sana al estrés, ¿no? Lo que algunas personas llamamos crisis nerviosa, nos indica un problema. Un problema de salud mental que más bien está oculto y que necesita atención. Así como la ansiedad o la depresión, la crisis nerviosa también requiere que lo resolvamos, que lo atendamos. Coloquialmente, entonces, cuando se habla de crisis nerviosa en la medicina tradicional, se entiende como un ataque de nervios, ¿no? Así coloquialmente se dice, tuvo un ataque de nervios. Es cuando la capacidad de nuestra mente, pues, no está apta para gestionar ciertas situaciones, ¿no? O sea, ya rebasamos el límite y nuestro sistema nervioso se descontrola. Por ejemplo, una crisis nerviosa puede impedir, digamos, realizar una presentación en público. La ansiedad puede aparecer días antes. Se padece un gran agobio por algo que aún no llega. O sea, justo antes de que pase, o al inicio, es cuando puede haber los casos de crisis nerviosas. Bueno, llega incluso a impedir que la persona pueda desarrollar la actividad en algunos casos. O sea, ya no se presenta. Entró en crisis. Así, crisis nerviosa. Ese es un ejemplo. Bueno, en esas condiciones, nuestro sistema nervioso puede quedar muy alterado. Aún así, ¿no? Nuestro organismo puede soportar momentos de máximo estrés. Eso, como lo que supone una crisis nerviosa. Pero de vez en cuando, digamos que hay una normalidad, ¿no? O sea, evolutivamente estamos preparados para ello. Pero para lo que no estamos preparados, y resulta ser muy perjudicial, es en vivir en un estado permanente de ansiedad, de crisis nerviosas, de depresión. Van muy de la mano, ¿eh? Simplemente, pues, es el momento de detonación de todas estas situaciones que de pronto ya no se pueden contener y hacen efervescencia. Una crisis nerviosa se caracteriza porque afectan los niveles de estrés que la persona normalmente maneja, ¿no? Pero, pues, es cuando esto sucede, la crisis nerviosa, que incluso puede sufrir un bloqueo mental. O sea, una situación en la cual la persona, pues, no tiene disposición de funciones mentales normales. Hay muchas situaciones, ¿no?, para hacer que perdamos los nervios a ese nivel. Claro, depende de nuestro temperamento, de nuestra personalidad, de nuestra experiencia. Nuestra seguridad. Nuestra resiliencia. Bueno, es un término que se utiliza para decir la tolerancia, ¿no? Exactamente. Porque cuando escuchamos resiliencia, pues, estamos hablando también de entereza, ¿no? Y cuando hablamos de entereza, bueno, pues, es la capacidad de adaptarse a situaciones adversas, buscando y encontrando, pues, resultados positivos. Bueno, pues, varía entonces, de acuerdo a estos factores, el cómo la persona puede perder los nervios, o sea, pues, en una crisis nerviosa. Básicamente, el episodio que supone la crisis nerviosa sucede cuando las demandas que pueden aparecer en nuestra vida, pues, ya sobrepasaron nuestras capacidades para afrontarlas. Por ejemplo, una crisis nerviosa puede manifestarse por la pérdida de un ser querido, o bien por sufrir cualquier pérdida de gran valor, como es una ruptura sentimental, una separación o un divorcio. Puede aparecer una crisis nerviosa. O también traumas, ¿no?, que son ocasionados por vivir un desastre natural o ser víctima de abusos, de violencia, de robo. Eso también puede ocasionar una crisis nerviosa. En realidad, todo suceso que de golpe signifique un gran impacto emocional o también físico, puede dar lugar a una crisis nerviosa. Así mismo, puede aflorar a causa de una acumulación constante de presión diversa. Una persona puede ir a mostrar una gran resiliencia, tolerancia, de modo prolongado, pero, pues, de pronto ya no aguanta más y de pronto, pues, viene la crisis nerviosa, a lo que estamos ahora atendiendo. O sea, puede la persona que va mostrando interesa, que va dominando más bien la adversidad, pero de pronto, pues, ya no puede más. Y entonces explota, decimos, y viene la crisis nerviosa. En este sentido, pues, todos los factores estresantes, todos los factores agobiantes pueden acabar detonando la crisis nerviosa. También, decimos, pues, no era para tanto, ¿no? Cuando vemos algún suceso, pues, que le incomoda a la persona o que le agrede a la persona. Te quise hacer algo sencillo, ¿no? Pero, pues, sí, en algún momento acaba siendo la gota que hace colmar el vaso, como decimos, ¿no? Y la persona también nuevamente pierde el equilibrio, pierde el balance mental y viene la crisis nerviosa, ¿no? De todos modos, es muy importante remarcar que todo está mediado por pensamientos exclusivamente o excesivamente también, ¿no? Negativos. Las personas que padecen crisis nerviosas pueden sentirse muy abrumadas por cosas que están viviendo. Cuando alguien se encuentra en esta situación, difícilmente puede permitirse sentir alegría, sentir placer, ¿no? Definitivamente son momentos en los cuales las personas, pues, estos sentimientos, este sentir, estas emociones no las presentan. No están alegres, no están a gusto, no están contentos. Más bien, se manifiestan sentimientos de apatía, desánimo. Eso puede conducirlos a un estado depresivo. Los cambios de humor son muy habituales en las personas que tienen crisis nerviosas porque, pues, la persona siente un desgaste que le afecta a nivel emocional. Tiene deficiencia a la hora de afrontar sus retos. Siente remordimientos, culpabilidad, ira, coraje, molestia, resentimiento, todo eso que es negativo. Se siente desmotivada para hacer las cosas. Se siente desamparada también la persona. Y bueno, las crisis pueden ser continuas, ¿no? Se siente muy desalentada porque no puede controlar las circunstancias que presenta la vida. Es uno de los síntomas más claros de las crisis nerviosas. Hay que poner entonces atención en que la incapacidad de ver la forma de sacar adelante las cosas no nos lleve a síntomas de una depresión. Otro síntoma también que se produce es el aislamiento. En muchas ocasiones quien padece crisis nerviosas pasa la mayor parte del tiempo solo lejos de los amigos o de la familia. La idea de estar con ellos para una persona que sufre crisis nerviosa pues le resulta muy agotadora. Y cuando pues siente estrés prefiere reservar su energía para afrontar estos difíciles retos pero generalmente continúa siempre en la postración siempre aislado la persona. Tiene alteraciones del sueño también son habituales. Del mismo modo, ¿no? que sucede en otros trastornos por ejemplo de la ansiedad el sueño en caso de la persona que padece crisis nerviosas puede quedar alterado, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Pues no consigue el sueño o bien se despierta varias veces durante la noche si es que debido a sus excesivos pensamientos es atrapada pues por los pensamientos queda la persona en ese sin fin en donde no puede liberarse no le interesa tampoco hacerlo y por lo tanto pues se la pasa pues piensa, ¿no? sin llegar a ninguna conclusión muy caótica la mente cuando no se gobierna cuando uno cae presa fácil de los pensamientos que son realmente laberínticos decimos porque no conducen ni lo sacan a uno del mismo laberinto en el que se metió pero aquí lo que tenemos que hacer es utilizar nuestras plantas para fortalecer bien un sistema nervioso que acusa de mucho desgaste de mucho desorden, ¿no? en cuanto a sus comunicaciones neuronales toda la persona pues sí muestra mucha fatiga mental se ha desgastado quizás por el trabajo pero también puede ser por estar piense y piense, ¿no? y entonces pues eso no lo deja dormir gasta mucha energía y pues la persona se va debilitando en lo que decimos mentalmente porque pues incluso acusa molestias dolores en todo el cuerpo pero así empieza generalmente con dolores de cabeza también hay que estar al pendiente de esto, ¿no? para afrontar una crisis nerviosa pues si acaso se tendría que hablar con alguien de confianza porque el estrés quedarse con él es una buena estrategia en cambio compartir nuestra vivencia nos va a permitir un alivio, ¿no? salir de los patrones habituales de pensamientos negativos pero bueno básicamente aquí tenemos que nutrir neuronas, ¿no? tenemos que fortalecer bien el sistema nervioso y sí como la persona luego pierde el control de sus pensamientos le cuesta mucho trabajo aprender cosas nuevas porque esto puede durar mucho tiempo y bueno pues no podemos permitir que nos suceda de que nos estancamos en cuanto a nuestro avance intelectual por lo tanto es bueno utilizar aquí plantas nootrópicas que son las que básicamente nos van a retornar a ese estado de agilidad mental que presentábamos antes de las crisis nerviosas que posteriormente se arraigaron tanto que ahora vamos a desprendernos de ellas pero también vamos a atender las secuelas ¿no? como esta de que pues nuestra mente se mostró muy leer en el aprendizaje y tenemos que volver a reactivar esa función para que sigamos nosotros viendo desde otra perspectiva desde otro nivel desde otro punto en donde desde luego tengamos más razonamiento más claridad de pensamiento y de esta manera resolver aquello que confrontamos y que nos sentimos incapaces de rebasar pero bueno es importante entonces atender utilizando nuestras plantas de eso vamos a platicar el día de hoy de cómo atender pues las crisis nerviosas ¿no? que a veces son muy repetitivas y ya parece que es un estado permanente que ya afectó bastante a nuestro carácter porque ya la gente nos etiqueta como gente que tiene mucha ira mucho coraje mucho resentimiento gente que no resuelve bueno vamos a demostrar que no es así y vamos a mostrar claramente que la solución a través de la herbolaria es muy posible y sobre todo es muy ventajosa y bondadosa vamos al corte regresamos bien pues ya hemos visto cómo las plantas tienen las acciones terapéuticas que vamos a necesitar para poder resolver también podemos aportar bastante ¿no? por ejemplo hacer ejercicio físico también es una gran medida para afrontar las crisis nerviosas se sorprende a la gente ¿no? entonces pues hay que hacer prácticas deportivas de forma regular a nuestras medidas a nuestra edad a nuestros recursos pero se sabe que la actividad física es una vía de escape para que nuestra mente desconecte sus problemas además cuando realizamos una actividad física nuestro cuerpo segrega endorfinas son las sustancias que hacen sentir placer a nuestro cerebro por lo tanto vamos a estar muy a gusto esto en sí pues es un gran atractivo para las personas que pues necesitan sentirse bien o sea el ejercicio moderado es mejor ahora lo más adecuado es en cualquier caso aprender a evitar estas crisis nerviosas en el futuro entonces hay que ir analizándonos autodescubriendo pues nuestras flaquezas nuestras debilidades y es mejor anticiparse fortaleciendo esos puntos o de algunas disciplinas es posible claro eso puede traducirse en recursos que aparentemente son sencillos pero bien son excelentes para gestionar el estrés algo muy sencillo hay que aprender a decir no mucha gente no sabe decir no a todo dice que sí le da pena siente que va a quedar mal siente que su imagen va a deslucir si dice no pero pues bien llega el momento en que hay que hacerlo nuestra salud está siendo amenazada por tanto decir que sí entonces cuando se nos pide algo para lo que en aquel momento no estamos mental o emocionalmente preparados sencillamente decir no alguna tarea que nos quieran adjudicar pues decimos no algún compromiso social al cual pues generalmente no nos negamos pues necesitamos descansar tenemos ya mucho agobio laboral o mental lo que sea todavía estamos muy cansados y hay que decir sencillamente que no o sea hay que saber reconocer nuestros límites hay que cuidarnos a nosotros mismos y bueno una buena forma es dedicar tiempo del día para nosotros siempre generalmente estamos comprometidos con pues las labores con la gente con la familia y el tiempo para nosotros nunca llega pero bien hay que dedicarnos un poco hay que establecer los límites entre obligaciones y tiempo para nosotros mismos eso es vital por ejemplo que las fronteras entre trabajo y vida personal pues sean excesivamente difusas puede acabar enredándonos en un en una ansiedad permanente que puede que puede conducir a crisis nerviosas pues si habrá que separar ¿no? generalmente en el trabajo nos dicen si tienes problemas pues déjalos en la puerta cuando salgas los recoges y te vas pues es la misma ¿no? en la casa uno ya debe de descansar lo laboral pues igual dejalo en la puerta ¿no? cuando salga y uno a trabajar los recoge de la misma forma que nos dicen ¿no? pero también tenemos que aplicarnos nosotros para buscar un descanso mental un reposo porque si se va agotando el cerebro cuando estamos en casa pensando en lo laboral o bien en lo laboral pensando en lo de la casa pues se revuelven las cosas y eso nos tiene una situación estresante nerviosa entonces pues con mucho sobresalto habrá que resolverlo simplemente pues colocando los límites las fronteras es fundamental y hay que esforzarnos también por no traspasarlos de lo contrario pues de nada sirve bien plantas que son excelentes y que tienen acciones terapéuticas como las que necesitamos pues puede ser claro sin duda la lucema es una planta estupenda ¿no? que tiene propiedades reconocidas para atender digamos el estrés lo combate bien ¿no? estados nerviosos y igual nos ayuda a reconciliar el sueño incluso cuando hay dolores en el cuerpo y bueno aquí es importante entonces utilizar plantas que tonifiquen el sistema nervioso y esta planta cumple muy bien es una planta antiespasmódica por lo tanto cuando tenemos cólicos y dolores y molestias es bueno utilizarla es excelente ¿no? se utiliza incluso en aromaterapia tiene un aroma sumamente grato que relaja que tranquiliza que equilibra bien a la persona le da el balance que necesita cuando pues se siente atrapada en un caos ¿no? de pronto así nos sentimos sentimos que nuestro equilibrio pues está exactamente en desorden y bueno no avanzamos los días las tareas estamos pensando en ellas pero no las ejecutamos como que nos falta recursos fuerza poder no sé como que sencillamente no pasan de la planeación a la ejecución y eso pues nos va involucrando en muchos atrasos en muchos problemas lo mejor es tener claridad de pensamiento y esta planta lo da bastante bien es excelente incluso podemos utilizarlo utilizar esta planta la alucema para algunas molestias ¿no? físicas no solamente del sistema nervioso no solamente para atender el sueño cuando ya se perdió sino realmente para tonificarnos fuertemente nos tonifica porque necesitamos a veces eso ¿no? que no solamente atienda nuestros nervios sino que atienda y tonifique todo nuestro organismo en general para estar desde luego con más resistencia para no enfermarnos constantemente porque es lo que pasa con la persona fragilizada pues cualquier germen oportunista se aprovecha de la situación de que está fragilizada la persona y le ataca con mucha fuerza su sistema inmune no está lo suficientemente fuerte como para rechazar y entonces pues alcanza a pasar las defensas alcanza a cruzar las defensas el germen y es así como la persona bajo estas circunstancias que padece muchas crisis nerviosas pues también padece de muchas infecciones sobre todo de las vías respiratorias es lo que hay que atender y bueno esta planta pues aparte de ser realmente es hermosa es bella entonces pues vamos a aprovechar bastante para resolver vamos a vamos a este a darle la bienvenida a nuestro invitado nuestro asesor del día de hoy adelante te escuchamos hola rodrigo gracias por la invitación así es vamos a seguir hablando de la lucema que es una planta muy aromática pero que además cuenta con diversas propiedades medicinales por ejemplo es usada para tratar problemas gastrointestinales los cuales una enfermedad que ataca directamente a nuestro estómago y nuestro intestino estos generalmente son ocasionados por algún tipo de bacterias o parásitos pero no hay que preocuparnos porque las poderosas acciones antibacteriales de la lucema son aprovechadas para inhibir el crecimiento de bacterias en el estómago y además tiene propiedades antiespasmódicas que nos van a ayudar a regular el sistema digestivo por si es que tenemos alguna clase de problemas de flatulencias acidez estomacal o hasta extrañimiento la lucema es usada por sus beneficios sobre el sistema nervioso ya que uno de sus compuestos llamados linalol el cual está presente en muchas flores y plantas aromáticas es usado en la medicina tradicional por sus efectos ansiolíticos esto quiere decir que nos va a ayudar a eliminar esas inquietudes ese estrés que nosotros ya estamos cargando porque actúa como un tranquilizante natural la lucema también es una planta diurética lo cual contribuye a eliminar el líquido que tenemos acumulado en nuestro organismo esta es una de las razones por la cual es altamente recomendada para tratar los problemas como la cistitis la cual es una inflamación de la vejiga y es causada por una infección bacteriana y es importante tratar este tipo de enfermedades porque una infección de este tipo que no no le damos solución puede extenderse hasta los riñones y es cuando nosotros nos empezamos a sentir con algún tipo de molestias al orinar se percibe ardor e incomodidad pero también al hablar de la lucema estamos hablando de una de las mejores plantas antisépticas y esto es altamente recomendado para aquellas personas que tienen algún tipo de infección en la piel es una maravilla porque incluso aquellas personas que tienen piel sensible que no pueden utilizar cualquier planta en el rostro porque llegan a presentar algún tipo de irritación les va a ayudar a que esto no les cause ningún tipo de problema no les va a causar ninguna irritación al contrario va a eliminar ese tipo de sensación de piláspera porque además la lucema es usada para tratar heridas cutáneas y las logra aliviar con gran éxito en poco tiempo esto es lo más impresionante de la lucema la lucema además es una planta que vamos a utilizar cuando tengamos problemas de hipertensión en la que consiste en lo que una fuerza ejerce demasiada la sangre ejerce demasiada presión sobre las paredes además estas enfermedades son peligrosas porque en ocasiones no llegan a presentar síntomas llegan a ser enfermedades silenciosas y a veces ya nos damos cuenta cuando es demasiado tarde porque este tipo de enfermedades puede durar años o en ocasiones toda la vida y es una enfermedad demasiado peligrosa inmediatamente nosotros vamos a darle solución con la lucema porque vamos a combatir algunos síntomas o afecciones que ya nos dejó este tipo de enfermedad como suelen ser el aneurisma la insuficiencia renal y los problemas de disfunción eréctil lo cual está presente si es que nosotros somos unas personas hipertensas la lucema tiene una acción tónica sobre el hígado que quiere decir que es una planta tónica la que nos va va a devolver la fortaleza nos va a ayudar a reforzar nos va a restaurar nuestro organismo y es importante porque el hígado es uno de los principales órganos en nuestro cuerpo hay que darle mantenimiento y que esté en adecuado funcionamiento para que nosotros nos sintamos con mayor vigor con mayor energía nos sintamos recuperados la lucema tiene propiedades interesantes porque además por su fuerte olor es usada para aquellas personas que no logran encontrar esa paz que se sienten como si algo les faltara se sienten como con cierto tipo de inquietud vamos a darle la lucema para que esta persona se sienta con una tranquilidad mental y así esta persona logre resolver sus problemas y adecue sus necesidades con este tipo de plantas tan maravillosas adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien no se lo vi de proporcionar un correo si usted necesita una fórmula para que a ese correo directamente se le envíe su fórmula no haya contratiempos nuestra fórmula que elaboramos diario durante el transcurso del programa la colocamos directamente a nuestra página para que usted la tenga ahí disponible puede reenviar a un amigo bien pueda adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que se la manden a las puestas de su hogar para que las manden a su casa sin costo adicional bueno nuestra página la dirección para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com .mx www.lavosdelangeldetusalud.com .mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel también a través de facebook en el ángeldetusalud de México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en la ciudad de México reciente apertura en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda autorizada en Charco Estado de México avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Cobarrubias Estado de México al número telefónico anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en Texcoco Texcoco Estado de México ubicada en Nicolás Bravo 214 colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel anotamos anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Zumpango tienda autorizada plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el número telefónico 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Ecatepec tienda autorizada centro de asesoría herbularia en Ecatepec Estado de México avenida municipal municipal frente al kiosco junto a una óptica teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en Xochimilco centro de asesoría herbularia en avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Ocauctémoc a dos cuadras de la estación del tren Ejebre Estación Xochimilco a dos cuadras del mercado principal teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 línea de ayuda al volaria es para que usted si no puede salir de casa llame directamente a este número telefónico para que le den asesoría al volaria y claro si gusta que le envíen los productos de su fórmula directamente hasta su hogar marcando el número siguiente que le voy a indicar 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado en Ixtapalapa tienda autorizada en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Armita Ixtapalapa a pocos pasos a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado bien continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula fórmula que pues tiene que ver con el sistema nervioso cuando los nervios pues están decimos desgastados la persona se muestra explosiva son eso las crisis nerviosas a veces son constantes a veces no se les puede meter freno porque nuevamente viene la crisis difícil comunicarse con las personas que tienen crisis nerviosas porque pues exactamente como que pierde el buen juicio en ese momento ven como una agresión toda como un regaño como una llamada de atención y pues decimos se encienden peor bien crisis nerviosas son situaciones estresantes en las que son temporalmente las personas incapaces de funcionar con normalidad en la vida cotidiana afectación de los niveles de estrés en los cuales la persona puede llegar a sufrir un bloqueo mental impidiendo pues las funciones mentales normales y bueno esas personas difícilmente se permiten el sentir alegría o el sentir placer al contrario se manifiestan sentimientos de apatía de desánimo que pueden llegar a conducir a estados depresivos cambia su humor eso es habitual porque la persona siente que te está desgastando ¿no? entonces afecta a nivel emocional se desmotiva se desmotiva incluso para hacer las cosas se siente desamparada se siente con desesperanza porque no puede controlar las circunstancias que se presentan en su vida diaria en fin vamos a resolverlo utilizando nuestras plantas son tonificantes básicamente para el sistema nervioso que está colapsado ya pero bueno hay solución quizá la solución anotamos teotomí alucema flor rosa mosqueta mora de árbol me refiero a la hoja mora de árbol hoja carricillo lentejilla menciono otra vez teotomí alucema flor rosa mosqueta mora de árbol hoja carricillo lentejilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento se toma ahora cápsulas para apoyar el tratamiento son las siguientes matladi con asparagina grisina con calcio de coral y solucina con jantiax sábila y olivo menciono de nuevo matladi con asparagina grisina con calcio de coral y solucina con jantiax sábila y olivo estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien suplemento adicional suplemento adicional que es para apoyar con la formulación se puede tomar por separado sin ningún problema para tonificar bien en este caso sistema nervioso como siempre fortaleciendo el sistema inmune el sistema defensivo del cuerpo para evitar ser victimizado por algún germen es el elixir que contiene malungay elixir con malungay la clave es 18.3 18.3 ¿cómo se toma? sencillo un vasito dosificador en la mañana al levantarse vasito dosificador otro antes de acostarse total día dos vasitos dosificadores en la mañana al levantarse y antes de acostarse en la noche con eso tenemos para fortalecernos bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días con la señora concepción bien a tus órdenes a tus órdenes sí ¿qué más? te escucho mire ah bueno yo peso 84 sí ay estoy hecha bola ay discúlpeme que me controle porque me dieron tanto nervios a ver tengo 84 años bien mido unos 59 sí y mire ahora mis problemas de enfermedades espero recuerde todo ¿tu peso? 59 kilos bueno ya tengo todo ahora sí dime mire soy diabética hipertensa sí tengo osteoporosis sí padezco glaucoma seguido me salen obsesos en los lagrimales porque ya no me pueden operar que por lo del corazón sí entonces resulta de que ahora últimamente he tenido el problema de la de la arteria de las arterias y me quieren hacer un cateterismo me dicen que están tapadas la de las piernas porque me salieron unas úlceras muy dolorosas me dieron tratamiento apenas me empieza a cicatrizar pero lo que no quiero es que me hagan el cateterismo no sé si hay algo para para mí sí vamos a utilizar las plantas para despejar pues tengo el problema que me suma la cabeza porque de repente se me dispara la presión tengo un problema de columna que ya me dijeron que no haga muchas cosas por lo de la osteoporosis me duele la cadera las piernas caída de cabello tengo el problema del hongo de las uñas que ya no me puedo poner zapatos de lo que me han engruestado tengo divertículos hago del baño cada cuatro o tres días así cada tres días o cuatro días sí y soy excesivamente nerviosa sí parece que ya es todo doctor tengo caída de cabello ojalá que ya sea todo a ver si me ayuda con algo sobre todo con mis venas que me quieren hacer el bueno mis venas y mis ojos pero la imperfección yo creo que también me provoca muchas cosas no te preocupes avanzamos en todo bueno entonces hacemos la formulación lleva lo siguiente lleva gorongoro lengua de ciervo mollote pata de león cúrcuma guapilla fue así gorongoro lengua de ciervo mollote pata de león cúrcuma guapilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso vamos a buscar suplementos para complementar bien la fórmula lleva lo siguiente lleva gurma aceite de semilla de uva hongo linci propóleo fue así gurma aceite de semilla de uva hongo linci propóleo son cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola buenos días soy la señora Laura Peralta García Laura Peralta García adelante te escucho doctor mire mis medidas son tengo un metro cincuenta y cinco peso cincuenta y siete cincuenta y ocho kilos si doctor al principio de año tu edad le pedí una fórmula para mi recuperación de COVID que me sentía muy mal si ya me la dio y bastante bien salí rápido recuperé mis pulmones y bastante bien muy bien me alegro doctor pero ahora no sé si sea por lo mismo del COVID no sé pero cada cosa que bueno soy diabética si diabética yo como y me inflamo mucho luego luego me inflamo antes me inflamaba por todas cosas y eso lo evité y ya no como pero aún así como pues mi comida normal y es inflamación y es inflamación luego a la diarrea 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 doctor y no y no ya no sé ni qué hacer o sea qué pasa no tengo molestias de estómago nada nada más cuando empieza a mi estómago a rugir así como ya sé que estoy que estoy soltándome y tengo qué edad tienes si me pudiera dar usted una fórmula ay porque estoy perdiendo también hasta músculos si no te preocupes pero qué edad tiene dime tengo 58 años ahora sí entonces alguna otra cosa pues no nada más la diabetes la diabetes pero sí está controlada pero este lo molesto es esto ahorita doctor ya llevo como dos meses con esta situación y estoy bajando de peso no lo resolvemos pronto no te preocupes vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos carapé hierba del perro san nicolás del monte iscate sangregado arandó eso fue carapé hierba del perro san nicolás del monte iscate sangregado arandó mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso bien vámonos con suplementos utilizamos golden seal DHA con vitamina E también té verde cartílago de tiburón entonces fue así golden seal DHA con vitamina E té verde cartílago de tiburón bien esas cápsulas son las de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo soy la señora Carmen Valdez bien Carmen tengo 76 años si mido 52 este peso 60 y 56 kilos si y este doctor y mi problema es que yo dejé de reglar los 52 años si pero después se me nunca se me quitó del todo el sangrado hasta la fecha es eso mancho un poquito a veces un día a veces dos y cinco no o así entonces me acaban de hacer una colcoscopia y me dice la ginecóloga que estoy bien que mi matriz está haciéndose chiquita y creo que los ovarios también y que eso era bueno no sé usted verdad y este que me dijo que era malo que se crecieran y entonces me la hice por el problema este de que siempre estoy con ese sangradito y entonces ella me dijo que era por mucha resequedad y entonces pues ya me dio medicina pomadas óvulos pero estuve toda la semana pasada sangrando más de lo que yo iba entonces yo digo será por la manipulación no sé y ahorita pues parece que ya voy un poquito mejor pero yo quisiera que usted me hiciera favor de darme una receta doctor porque le tengo mucha fe gracias hago tu fórmula para que no te preocupes bueno utilizamos lo siguiente utilizamos té triqui sería lo primero huizache raíz cardosanto también utilizamos regalicia vamos a utilizar nuez moscada acahual menciono de nuevo té triqui huizache cardosanto regalicia nuez moscada acahual mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso así mismo se pueden hacer lavados vaginales una vez al día es suficiente una vez al día aprovechando cuando se bañan en la regadera bien ahora vamos con las cápsulas son las siguientes utilizamos raíz de indio ácido rico con vitamina B12 aceite de semilla de calabaza trébol rojo menciono de nuevo raíz de indio ácido rico con vitamina B12 aceite de semilla de calabaza trébol rojo bien pues de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía este maximino rodriguez muchas gracias por tu participación gracias rodrigo nos despedimos con una frase de william penn si no necesitas trabajar para comer necesitarás trabajar para tener salud ama el trabajo y no dejes que nazca la mala hierba de la ociosidad hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que no necesitas con una frase que no necesitas que no necesitas que no necesitas para comer